Hola Cupcake queridos, bienvenidos a Cupcakelandia, yo soy Renan y hoy os traigo una receta maravillosa y super rápida. La receta de hoy es una receta que surgió accidentalmente, porque un día yo iba a hacer chocolate caliente, que a mi me gusta muchísimo. Pero resulta que yo no tenía chocolate en casa, pero tenía Nutella, que es una cosa que no falta nunca en esta casa desde que he empezado a hacer tartas y cupcakes. Así que pensé, bueno, Nutella es como si fuera el chocolate, el chocolate con la beijana, pero al fin y al cabo sabe un poquito o mucho, ¿verdad? No cabe mucho, que en fin, que sabe el chocolate. Entonces mezclé Nutella con leche y he hecho mi Nutella caliente. Y hoy os voy a enseñar esta receta que me encanta hacerla cuando empieza a hacer frío. Primero vamos a coger un cazo, desbloqueamos la vitro y echamos el cazo, echamos no, ponemos el cazo a calentar y echamos una taza de leche. Lo dividimos aquí. Un poquito menos de beijita, porque vamos a echar una Nutella y se nos va a subir. Y ahora echaremos dos cucharaditas de Nutella. Uno. Dos. Ahora lo que vamos a hacer es coger un batedor de alambre y mover muy bien. Aquí en Granada ya hace bastante frío y cuando hace frío a mí me encanta tomar chocolates calientes, yo hago muchísimos diferentes, muy ricos todos y con el tiempo os voy enseñando todas mis recetas que me gustan muchísimo. Pero ese creo que sin duda es el que más me gusta. Con el frío que hace aquí viene de puta madre. Una vez empiece a hervir marcamos un minuto en nuestro reloj y lo apartamos del fuego. Y ahora tan sencillo como echáis nuestra caza. Pero no todo porque hay una sorpresita. Llegado a este momento de la receta tenéis dos opciones. Una, la más sencilla, echar nata por encima y un caramelillo o una salsa de chocolate, un sirope, lo que queráis. Queda muy rico. ¿Vale? Bueno, de hecho entonces son tres. Por cierto, también podéis tomarlo así, tal cual. Pero ya sabéis que yo soy diferente, ¿no? A mí me gustan las cosas dulces, me gustan las cosas diferentes, bonitas y algo complicadas. Así que yo voy a echar unas cuantas lupes. Las lupes se van a fundir con el calor de nuestro chocolate caliente. Y aparte, para ayudar un poquito más, como si está más bonito, vamos a quemarlas. No tanto. No tanto. Obviamente, esto está muy caliente ahora. Pero lo vamos tomando nuestro chocolate poquito a poco y nuestra lupes se van a fundir. Y al final lo podéis comer con el calor de nuestra lupes que está riquísimo. Así que se puede tomar, pero está muy caliente. Y como podéis observar, ven aquí. La nube ya empieza a fundirse. ¿Ven? Aquí. Y la verdad es que queda riquísimo. Con sabor muy concentrado de Nutella. Os va a gustar seguramente. Te calienta por dentro. Y luego tenéis unas dos buenas nubes. Mirad las nubes como se quedan. Que vale que está algo quemadita por fuera, pero... Por dentro. Ellas son riquísimas. Mira. Y se van fundiendo poco a poco con el tamal. Pues bien, esa ha sido la receta express de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que lo probéis con nube o sin nube. Como queráis. Porque eso está riquísima y tenéis que probarlo este invierno. Así que si os ha gustado este vídeo, dejad vuestros likes, vuestros comentarios. Y compartidlo con todos vuestros amigos y en todas vuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima semana.